Vamos a ir a Josué 3 del 14 al 16, Josué 3 del 14 al 16 y adivinen para dónde vamos otra vez. Para el desierto. Todavía no salimos de ahí, ¿no? Pero hoy hay cambio. ¿Ya lo tienen? Vamos. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua en la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto. Hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y el título para el día de hoy es Mójate los pies. Parece que ya en esta época del año no apetece tanto, ¿no? A no ser que sea al mediodía, pero es Mójate los pies. Y quizás puede que le suene de algo, porque no es la primera vez que comparto acerca de este pasaje, ¿no? Y tampoco es la primera vez que vemos cómo las aguas se abren para que el pueblo de Israel pueda pasar de un lugar a otro, ¿no? Y para entender mejor esta historia tenemos que remontarnos a 40 años atrás. Así que vamos a ir por partes y vamos a ir caminando por una línea de tiempo, ¿vale? Para irnos situando. 40 años antes Dios abrió el Mar Rojo a la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y ahora estaba abriendo otra vez el río Jordán. Lo abrió a la entrada y a la salida de Egipto y a la entrada de la tierra prometida. Pero el pueblo que acompañaba a Josué no era el mismo. Y no lo digo porque, ay, es que pasaron muchos años, ya estaban más viejos, la experiencia del desierto les había cambiado profundamente. No, literalmente no eran las mismas personas, sino que eran los descendientes de la generación que cruzó el Mar Rojo. Era una generación nueva que había nacido en el desierto. Muchos se quedaron atrás, ¿no? No llegaron a ver esta promesa cumplida. La promesa que recibieron no la llegaron a ver cumplida y fue porque Dios no se los permitió. Y entre ellos, entre todos los que no llegaron a haber cumplido esta promesa, está Moisés. El Señor no le permitió la entrada a Canaán, a la generación que había salido de Egipto, porque esa generación constantemente estaban quejándose, lamentándose, desobedeciendo a Dios y rebelándose contra Él, ¿no? Vemos, si nos ponemos a leer las historias del pueblo israelí en el desierto, siempre era un ciclo de lamento, queja, rebelión, lamento, queja, rebelión. O sea, eran una fatiga de pueblos, que era todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Cuando se les solucionaba una cosita, siempre había otro problema y siempre estaban con la misma cantaleta, ¿no? Así que nos movemos dos años en esta línea de tiempo, 38 años antes de la apertura del Jordán, ¿no? Y ellos se rebelaron a Dios no queriendo entrar a la tierra prometida. Dos años después de haber salido de Egipto, ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y vemos como en Números 13, el Señor le dijo a Moisés que enviara a dos espías a explorar esa tierra. Y pues Moisés obedeció, envió a esos doce espías, ¿no? Por cuarenta días tenían que estar explorando esa tierra. Pasaron los cuarenta días y volvieron los espías, ¿no? A dar su informe. De los doce, diez, vinieron con un informe fatal. O sea, sí, la tierra muy buena, el sitio muy bonito, tienen frutos, tienen de todo, es una maravilla. Pero que va, nosotros no podemos hacerle frente a esa gente porque son mucho más poderosos que nosotros. Y vamos, nos van a aplastar si nos atrevemos a meternos con ellos, ¿no? Pero eran dos espías, no eran diez. Dos solamente dieron un informe positivo, dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo que no? Si Dios nos ha prometido que nos va a dar esa tierra, aunque nos asustemos, aunque nos parezca que esa gente tiene recursos, que esa gente puede con nosotros, vamos a ir para adelante. Porque es que Dios nos ha prometido esa tierra. Y estas dos únicas personas fueron Josué y Caleb. El resto de espías, no conformes con haberle dado este informe tan malo a Moisés, pues como se querían asegurar de que nadie moviera un dedo para ir a conquistar esa tierra, empezaron a esparcir el rumor entre todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Pues que les metieron el miedo. Y los vemos otra vez, quejándose, lamentándose, haciendo un duelo que no vean, ¿no? Durante algo más de dos años, desde que salieron de Egipto hasta ese momento, vemos y hemos visto en estos domingos atrás, hemos visto cómo Dios los protegió, cómo Dios les dio provisión, todas las cosas que ellos pasaron y cosas que nos faltan por estudiar, ¿no? Vemos que nunca les faltó de nada. Dios les había dado las leyes, les había dado el tabernáculo, les había dado provisión, les había dado todo. Estaban preparados para entrar. Pero, cuando llegó el momento, no quisieron, se rebelaron contra Dios, no quisieron avanzar a la tierra prometida. Entonces, si se acuerdan, ellos, la queja de ellos era, ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Con lo bien que estábamos en Egipto, siendo esclavos, los melones, los pepinos, ay, cómo los echamos de menos, ¿no? Esa siempre era la cantaleta de ellos. Y ellos decían, ay, ojalá no hubiésemos salido de allí, porque ahora hemos venido a morir al desierto. Pues, al final, Dios les concedió eso que ellos tanto decían. Hemos venido a morir al desierto. Pues, al final, murieron en el desierto. Y no murieron todos de Remplón, porque otras veces hemos visto que viene una plaga y muere todo el mundo de repente, ¿no? Tuvieron 40 largos años para irse muriendo uno tras otro, ¿no? Y hasta que no murió el último, pues, el pueblo no pudo avanzar hacia la tierra prometida. Y vemos que, vale, el pueblo se rebelaba constantemente, ¿no? Se quejaba, estaban todo el rato armándolas. Pero, ¿y Moisés? ¿Por qué Moisés tampoco pudo entrar? ¿Por qué Aarón tampoco pudo entrar? Con todo lo bueno que hizo Moisés por ese pueblo, ¿no? Que tuvo paciencia, siempre estaba intercediendo delante de Dios. Dios le mostraba su favor, ¿por qué? Tampoco pudo él entrar. Y nos volvemos a mover en esa línea de tiempo a un momento indeterminado. O sea, puse el punto ahí por ponerlo en algún sitio, pero no sé exactamente en qué año ocurrió lo que les voy a contar ahora. En una ocasión, el pueblo estaba, ¿adivinen qué? Otra vez quejándose. Quejándose porque es que no sabían hacer otra cosa. Estaban quejándose porque no tenían agua. Entonces, Moisés y Aarón fueron y le clamaron al Señor, por favor, Señor, ayúdanos, mira a este pueblo como está otra vez de rebelde, por favor, danos la provisión, danos ese agua que tanto necesitan. Y el Señor, pues, les contestó. Y esto lo vemos en Números 20, versículo 8, que les dijo, tú y Aarón, vamos a leerlo despacio para ver los detalles. Tú y Aarón, tomen la vara, reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Entonces ellos fueron, tomaron la vara, reunieron a todo el pueblo y pasó lo siguiente. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. Este fue Moisés. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara. Y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Qué pasó aquí? ¿Moisés siguió al pie de la letra en las instrucciones? ¿A qué no? Hubo un paso que él se lo saltó, ¿no? Salió el agua, salió el agua, todos bebieron, todo el mundo contento porque habían recibido lo que habían pedido. Pero Dios sí le dijo, toma tu vara, pero en ningún momento le dijo que usara esa vara, ¿no? Le dijo que hiciera que le hablara. O sea, parece como de loquitos, ¿no? Háblale a la piedra, háblale a la roca. Simplemente con las palabras, sin que tengas que hacer nada más, va a salir agua de la roca. Pero él, ¿qué hizo? Pues prefirió arreglar las cosas a golpes, ¿no? Prefirió a su manera. Tengo la vara, pues ¿para qué es la vara? Para dar golpes. Y le dio dos golpes a la roca hasta que salió el agua. Él prefirió confiar más en su método, prefirió confiar más en su criterio que confiar en lo que Dios les había dicho. Y al final, todo este problema de no poder entrar a la tierra prometida era por un problema de confianza. La raíz estaba en que no confiaban en que Dios tenía el mejor plan, que Dios tenía el control, que Dios los amaba, que Dios sabía mejor que ellos lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Nos movemos otra vez en esta línea del tiempo. Y vamos a la historia que estábamos leyendo al principio, ¿no? Esta nueva generación, pues ahora iba a cruzar el río Jordán para entrar por fin, después de 40 años, para entrar por fin a la tierra prometida. Y esta generación, pues había aprendido la importancia de obedecer a Dios a base de ver las consecuencias en la generación pasada, ¿no? Habían visto que era importante confiar en Dios y en la manera que Dios tenía de proceder, no como ellos creían, sino tenían que confiar en la manera en la que Dios hacía las cosas. Y había llegado el momento, por fin, ¿no? Por fin dejamos atrás ese desierto que nos da calor cada vez que lo nombramos. Por fin iba a estar la promesa cumplida, pero no iba a ser fácil. No iba a ser fácil, había riesgos y había dificultades que iban a tener que atravesar antes de llegar a esa promesa, ¿no? Y es algo que también nos pasa a nosotros y nos sigue ocurriendo en el día de hoy. Seguimos siendo desafiados a obedecer a Dios, a creerle a Dios en cualquier aventura de fe que se nos presente delante. Quizás no tengamos que atravesar ningún río para llegar a ningún lado, pero sí que tenemos aventuras de fe diferentes. Y tenemos que confiar en Él a pesar de que nos dé miedo como les pasó a ellos, ¿no? Las instrucciones que Dios les había dado a Josué era que los sacerdotes tomaran el arca, de la manera en la que había que cargarlo, con los travesaños esos, entre cuatro, y que cruzaran el río, ¿no? Y Dios les había dicho que el río se iba a abrir delante de ellos y que todo el mundo iba a pasar por la tierra seca. Pero cuando ellos llegaron al río, el río no estaba abierto. O sea, se encontraron con que, ¿y ahora qué pasa? Y era un momento crítico, ¿no? Era un momento en el que su fe estaba siendo probada. Es ese momento en el que nuestras fuerzas empiezan a flaquear. Estamos delante de la promesa, pero no vemos que suceda nada. Estamos ahí con miedo, mirando a ver qué pasa, si algo sucede, para que podamos avanzar hacia ese proyecto, ese final que hemos emprendido, ¿no? Y se trata de ese instante en el que las dudas, en el que el miedo se apodera de nosotros. Dios ha prometido que va a abrir las aguas, pero ahí estamos, frente al río de nuestra prueba de fe y no ha pasado nada. Y corremos el riesgo, ¿no? Porque si seguimos hacia adelante y las aguas no se abren, ¿qué pasa? Quedamos en ridículo, ¿no? O si seguimos y somos muy orgullosos, muy cabezones, pues tenemos que echarnos a nadar con todo lo que llevamos cargando, porque es que, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos parados. Pero en ese momento empezamos, cuando todavía no ha pasado nada, empezamos a pensar, ¿habré escuchado yo bien a Dios? ¿Me lo habré inventado yo? ¿Que Dios me dijo que emprendiera esto, que tirara para adelante? Entonces, empiezan las dudas ahí a atormentarnos, ¿no? Y nos dejan paralizados. El camino no estaba preparado antes de que ellos llegaran, sino que cuando ellos pusieron los pies en el río, cuando se mojaron los pies, cuando dieron ese paso de fe, fue cuando vieron el milagro. Y no antes. Era necesario que dieran un paso de fe. Y vemos algo importante en esta línea de tiempo, ¿no? Y es que, tanto en un extremo como en el otro, vemos como Dios está abriendo un camino donde no lo hay, donde parecía que no lo había, donde nos parecía imposible. Vemos a Dios abriendo caminos, porque Él tiene esa capacidad de abrir caminos donde no los hay, tiene capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Y en el versículo 15, nos da el dato de que, además esto ocurrió, cuando tenían que cruzar el río, ocurrió en el tiempo de la cosecha, que es cuando el Jordán está en su punto más alto, ¿no? Está rebosándose. El río estaba en su nivel máximo y aproximadamente el río, no es que sea de los más grandes que hay, pero tiene como unos 35 metros de ancho y de profundidad entre 1 y 4 metros. O sea, no era el río más grande del mundo, pero es un río, ¿no? Es un río que había que cruzar y no era un charquito que te mojas un poco hasta la rodilla y ya está, sino que había que sumergirse y no sabría. Un río ancho donde no hacían pie y que encima, si recordamos, iban cargando con el arca. El arca no se podía tocar, solamente se podía tocar los palitos del arca. El que tocara el arca, ya lo decía Inoa antes, la presencia del Señor estaba en esa arca. Si tocabas el arca, morías, o sea, era un riesgo. Iban con niños, iban con animales, iban con cosas de 40 años, imagínense. Si cuando uno se muda de un lado para otro tiene un montón de cosas, en 40 años no te ha dado tiempo de acumular y de acumular. Bueno, pues estaba esa dificultad, ¿no? De que el río estaba desbordándose. Y a veces, pues, nosotros también nos asustamos, ¿no? Cuando vemos lo ancho y lo profundo que es ese río que tenemos que atravesar, que Dios nos está diciendo que tenemos que atravesar. Y ese río pueden ser los proyectos que tenemos, los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, los sueños, problemas que no podemos solucionar por nosotros mismos. Tenemos esas promesas que se han demorado en llegar, que parece que no llegan y lo único que podemos hacer es depender que Dios cumpla su promesa. Y en realidad, cuando llegamos a ese río, nosotros no queremos poner el pie en el agua, ¿no? Nos gustaría más que estuviera ya abierto y ir para adelante y más fácil todo, ¿no? No queremos poner el pie, no queremos confiar, no queremos depender, sino que queremos que esté eso seco y listo para nosotros. Porque como Dios nos prometió, nos creemos que eso va a ser un caminito de rosas con sus pétalos y todo. Y va a ser todo súper fácil, ¿no? Y eso es porque lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero aquí tenemos el testimonio de miles de personas que cruzaron ese río. Cruzaron por un río, el cauce de ese río totalmente seco, en una época en la que lo natural era que estuviera desbordado. Fue algo sobrenatural, ¿no? Algo sobrenatural y como consecuencia de eso, Dios fue glorificado. Josué fue exaltado como líder. El pueblo se sintió animado y fortalecido porque Dios había cumplido su promesa. Y lo mejor de todo es que los cananeos se quedaron aterrados porque eso se veía de lejos. O sea, la columna esa de agua, el río frenándose ahí, eso se levantó para arriba y se veía desde lejos. Los cananeos que vivían allí lo estaban viendo y estaban viendo el poder de Dios. Y ellos habían visto cómo una vez más Dios estaba con ellos y que si ellos obedecían a Dios, que si ellos confiaban en Dios, Dios les iba a dar lo que les había prometido. Tenían que caminar por fe y tenían que recordar las consecuencias de la desobediencia de sus antepasados para que no volvieran a repetir la misma historia, ¿no? Porque ya estaban en Canaán, pero ahora no iba a ser fácil. Ahora había que conquistar ese terreno. No era tan fácil como llegar y decirle, esta tierra es nuestra, venga todo el mundo para su casa. Tenían que lucharla, tenían que pelearla. No iba a ser fácil. Y si siguiéramos leyendo, vemos cómo cruzaron el río y formaron unas fiestas. Se pusieron todos contentos, todos eufóricos, todos estamos ya en el lugar que nos corresponde, la tierra prometida y a todos nos encanta este final, ¿no? De guau, igual que nos pasa a nosotros, de bien, por fin la promesa ha sido cumplida. Por fin estamos al otro lado del río. Nos encanta celebrar que Dios obró, pero muchas veces no estamos dispuestos a mojarnos los pies primero porque hay riesgos y no queremos quedar en ridículos. Pero si Dios nos ha prometido algo, tenemos que confiar y avanzar porque Él va a obrar. Si seguimos leyendo el capítulo 4, vemos lo que pasa después de esa celebración. Dios le dijo a Josué que fuera y tomara doce piedras del río. Y no eran doce piedritas, no se piense que eran como los callados de la playa. Le dijo doce piedras que se tenían que cargar al hombro, doce piedras que pesaban. Y tenían que cogerlas del centro, donde estaban los sacerdotes allí parados, ¿no? Y con esas piedras tenían que construir un monumento, un memorial. Y era importante que los israelitas no se olvidaran de este milagro. Así que Josué los hizo cargar esas piedras y los condujo a Gilgal. Y allí pues hicieron un monumento con esas doce piedras. Y el propósito de las doce piedras era recordar. Recordar cómo Dios abrió el Mar Rojo cuando los liberó y también cómo abrió el río Jordán. Pero, y era también para que no solamente ellos lo recordaran, sino que las generaciones futuras lo pudieran recordar. Y cómo lo iban a recordar las generaciones futuras. O sea, veían un montón de piedras ahí. No te dice nada un montón de piedras, pero te genera la curiosidad, ¿no? Ese montón de piedras iba a estar ahí para que los padres, por la tradición oral, por la tradición escrita, le dijeran a sus hijos. Ese montón de piedras está ahí porque nos recuerda que Dios obró, que Dios cumplió su promesa para que pudieran revivir una y otra vez las promesas. Y en un sentido, pues nosotros también tenemos que hacernos nuestro Gilgal, ¿no? De manera espiritual, de manera hablada, contando nuestro testimonio a los demás. Pero quizás también podemos tener algún objeto que nos recuerde que debemos confiar en Dios porque Él es fiel. Y todos tenemos objetos en nuestra casa que nos cuentan una historia, ¿no? Y yo en mi casa, pues tengo varias cosas que me recuerdan la fidelidad de Dios. Y antes de que piensen otra cosa, o sea, no son amuletos, no me protegen, no me cuidan ni me guardan. Sino que me recuerdan la fidelidad de Dios, son recordatorios. Por ejemplo, tengo, se ve fatal, pero bueno, en la cartilla del médico de Lea, que es la foto de abajo, tengo esa pegatina que está toda, no sé si se aprecia mucho, pero está toda cochinilla, o sea, está súper fea, está hecha polvo. Pero esa pegatina no la he querido tirar porque era la pegatina que estaba en la incubadora cuando Lea nació, cuando estaba en la USIN. Y las enfermeras, pues, le dio por pegarle eso con el nombre ahí y hacerle el dibujito, ¿no? Y a mí esa pegatina, pues, me recuerda que Dios es fiel y que Dios la cuidó en esos momentos en los que ella estaba tan delicada, ¿no? Y luego tengo también esta pulsera, que si la ven de cerca está hecha una porquería, pero me da igual, porque me recuerda también otra cosa. Me recuerda Hebreos 6 del 18 al 19, o sea, no se ve desde ahí, pero esta pulsera tiene un ancla. Hebreos 6 del 18 al 19 dice, Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. O sea, esto me recuerda que Jesús es mi ancla, que Jesús cumple sus promesas, que Dios no miente. O sea, y cada vez que la veo me acuerdo de eso. Y estos objetos son como un Gilgal para mí, ¿no? Un recordatorio que me recuerda las veces que Dios mostró su fidelidad. Y es por medio de estas historias personales en las que hemos visto actuar a Dios en nuestra vida, que podemos compartir nuestro testimonio a los demás, ¿no? Puede ser una excusa para poder compartir nuestro testimonio con los demás. Y también para tenerlos nosotros siempre en mente. Así que en esta tarde les animo a confiar en Dios, a creer en Él, a creerle a Él, que es algo diferente porque decimos que creemos en Dios, pero también hay que creer lo que Él nos dice, lo que Él nos promete. Y también los animo a que se mojen los pies, porque a veces nos quedamos como empanados, ¿no? Pero no, y la promesa para cuándo, y la promesa para cuándo, y la promesa pues no se ha cumplido porque a veces nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿no? Porque a veces creemos que es, no, cuando yo lo vea me lo creo. Pero es justamente lo contrario, es creer para poder ver. Así que no tengan miedo, confíen en Dios. Y luego de haber confiado, luego de haber obedecido, y luego de haber recibido esa promesa que Dios les dio en su momento, les animo a que construyan un Gilgal, que tengan algo que les recuerde ese testimonio, ¿no? Algo que no solamente sea para compartir para los demás, que también, sino algo que cuando ustedes estén flaqueando les recuerde que Dios es fiel. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque historias que le ocurrieron a otras personas, Señor, sirven de testimonio para nosotros, Señor, para animarnos a seguir hacia adelante, Señor, y a recordarnos que tú siempre cumples tus promesas, Señor, que puede que se demoren, puede que no sea en el momento que nosotros teníamos pensado que debían ser, ni de la manera en la que nosotros pensamos que debían ser, pero tú siempre cumples lo que prometes, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no depender de nosotros mismos, Señor, a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, Señor, a no hacer como Moisés las cosas a golpes y a nuestra propia manera, porque creemos que nuestro criterio es mejor que el tuyo, Señor, sino que nos ayudes a confiar en ti, aunque a veces nos parezca absurdo, aunque a veces nos parezca de locos, Señor, tus métodos o lo que nos pides hacer. Te pido que nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor, porque si confiamos en ti vamos a ver cumplidas las promesas, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos a depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a dar ese paso de fe, Señor. Ayúdanos a mojarnos los pies, aunque nos dé miedo avanzar, pero te pedimos que nos des esa valentía, Señor, que nos ayudes a recordar que tú eres fiel, que si nos has prometido algo nos lo vas a dar, que no eres hombre para que mientas, Señor, que no eres como uno de nosotros que decimos hoy una cosa y mañana cambiamos de opinión y es otra, sino que si tú nos has prometido que nos vas a dar algo, Señor, es porque nos lo vas a dar. Así que ayúdanos a confiar en ti y en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.